como estan chicos y chicas de youtube por fin otra vuelta a la segunda parte de la serie espero que lo disfruten esta genial asi que vamos con ello en el capitulo anterior como te llamas? y yo me llamo el ver como que tu te llamas el ver si me llamo el ver porque porque tendre que destruirte y porque me vas a destruir porque me da la gana nooo 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 me duele todo me duele todo ahora tendrás que morir pero primero tendrás que desaparecer no no quiero desaparecer estrella este capítulo fue traído a ustedes porque me lo pidieron en el directo que yo había hecho que no fueron pues se lo perdieron pero bueno me lo pidieron mucho así que ya lo traje trataré de seguir con él y quién será el misterio preguntas adivinen quién es quien viene aparecen en el siguiente capítulo va chicos y ¡Suscríbete al canal!